Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas dijo también ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, Jesús entonces que toma estos dos elementos tan importantes, esenciales para hacernos reflexionar Primero, el granito de mostaza una semillita tan pequeñita Yo tuve la oportunidad porque tuve la dicha, la gracia, agradezco al Señor que me dio esa linda oportunidad de estar 10 años viviendo en Tierra Santa Llegó 10 años viviendo en Israel enseñando ahí en la universidad porque tuvimos la oportunidad tanto en el aspecto geográfico en el aspecto arqueológico y sobre todo en el aspecto bíblico, teológico esa gran maravilla para conocer Bueno, pero justamente aquí viste como Jesús utiliza estas parábolas utiliza estas maneras justamente para que nosotros entendamos es demasiado plástico y sencillo y tengo y sencillo y lleva pues aquí dice todo dice que el reino de Dios se parece a ese granito de mostaza tan chiquitito pero después una vez que es sembrada y se creció se convirtió en un arbusto y tal cual y después los pájaros del cielo se cobijan en sus ramas también también y entonces ¿qué nos dice esto queridos amigos? quiere decir entonces que el reino de Dios es decir nuestro trabajo Peñandella y Apohagina tal vez sea tan ínfimo tan pequeñito lo que podemos hacer nosotros podemos decir yo no soy el gran fulano de tal llego donde es ahí el Einstein y de la sociedad religiosa o no sé qué cosa ¿verdad? pero sin embargo eso pequeñito yo como mamá como abuela puedo dar a mi familia puedo ofrecer a mi familia es tan pequeño pero sin embargo es tan grande al final de cuenta porque dice una vez que es plantado en el corazón del hombre es plantada esa semilla en la vida de tu nieto en la vida de tu hijo en la vida de tu sociedad amor honestidad generosidad eso es lo que nos falta últimamente plantar creo que nosotros hemos deforestado nuestra sociedad por ejemplo de la honestidad se ha deforestado la honestidad estamos en un Paraguay árido en un desierto hemos dejado de lado todo lo que es por ejemplo también el aspecto de la justicia uspeatu creo que de la raíz lo hemos sacado entonces pepeña y contener ese granito de mostaza peña momboña mozarambí por todas partes a ver a pesar de que lo más chiquitito que podemos hacer para hacer crecer de nuevo un poco la justicia aquí entre nosotros poca cuarire es como un arbusto y después incluso que vengan a cobijarse y claro necesitamos tantas personas indefensas que vengan a cobijarse verdaderamente en la justicia que vengan a cobijarse a través de esa preocupación que tenemos que tener por una equidad por una falta verdaderamente de todo eso lo que significa la falta del respeto la falta del orden la falta de la disciplina ya es el ya tenemos que volver entonces queridos hermanos a entender lo que el señor nos dice a pesar de que es pequeñito dice tenemos que hacerlo hay que sembrar y por otra parte te dice también con que lo voy a comparar se parece un poco de levadura también la misma cosa esa levadura a mí si mire pero veo un bobú ¿verdad? hace crecer el pan hace crecer entonces esa harina así es que no nos desanimemos nosotros podemos tener tan chiquitito podemos decir pero sin embargo para el señor es muy importante así es que ánimo fuerza entusiasmo porque el reino de Dios en la medida en que nosotros colaboramos y ponemos lo nuestro ciertamente que es Dios el que hace crecer que así sea que así sea ¡Gracias!